Otro gotejo fuerte de este fin de semana es Municipal ante Nuevo Perú. Los dirigidos por Luis Gutiérrez han levantado y sueñan con la clasificación frente al conjunto del porvenir que llega a de caer ante Cocolizo. A estas instancias, con la expectativa que da prácticamente una final, y bueno, trabajando y esperando llegar muy bien para este encuentro. El técnico del equipo de Salaberry espera hacer sentir su condición de local para sacar adelante este partido. El conjunto que se reforzó con elementos de experiencia llega completo y ansioso por un triunfo. Modificaciones, pero básicamente el equipo base yo creo que está bien, venimos completos y bueno, es esperar de que el equipo pueda encontrarse. Gutiérrez espera el domingo un buen arbitraje, que no dañe el espectáculo deportivo. Básicamente esperamos de que pueda haber un arbitraje correcto, correcto para ambas escuadras, sin parcializarse con ninguno de los equipos. Gracias. 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 Gracias.